La Policía Nacional apresó este martes a Julio César Abreu, residente en el sector 24 de abril de esta ciudad de San Francisco de Macorís, luego de agredir físicamente a su madre Angelina Abreu y a una hermana. Los detalles fueron ofrecidos por la vocera del Comando Noreste de la Policía Nacional, Xiomara Arias. La Policía Apresó a Julio César Abreu, de 18 años, quien reside en el sector 24 de abril aquí en San Francisco de Macorís, por el hecho de este momentos antes agredir físicamente a su madre, la señora Angelina Abreu, a quien le ocasionó trauma contuso, edema leve en región frontal y hematoma en brazo izquierdo. A su hermana, la nombrada Yuleici Abreu, le ocasionó trauma contuso múltiples en diferentes partes del cuerpo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.